Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Unlephone Armor 3W. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema, es la última. Aquí pulsamos Idiomas e Introducción de texto a la primera. Y aquí pulsamos Teclado Virtual, ahora pulsamos Gboard e Idiomas y Añadir teclado aquí. De aquí elegimos un idioma, por ejemplo, Árabe. Ahora elegimos la región. Aquí podemos configurar el teclado y pulsar Listo. Y ahí está, como ves el teclado ya está añadido, se encuentra aquí. Y ahora usamos el teclado Inglés. Para cambiarlo hay que simplemente sujetar o pulsar este botón. Y ahí está. Volvemos aquí. Y para eliminar uno de los teclados de aquí hay que pulsar aquí arriba el bolígrafo, marcar un teclado, pulsar aquí de nuevo y ya está. Como ves el teclado ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!